Fernández del Servicio Meteorológico. ¿Cómo estás, Cindy? Buenos días. ¿Sabés que estoy asustado? ¿Por qué? Porque leí la noticia de Chile de lo que sucedió y estuve indagando en el Servicio Meteorológico chileno y algunos medios, obviamente, del país transandino. Luego entro al Servicio Meteorológico y veo una alerta. Me voy al mapa, veo naranja en la zona de San Juan, pegadito a Chile, donde fue este episodio, en la jornada de ayer. Dije eso al aire y se puso neblina en Tucumán. Se puso horrible. Sácame a mí y ponele para que vea nuestro balcón, Cindy, desde Buenos Aires y vea cómo está Tucumán. Increíble. Digo, ¿qué pasó con esto? Contame qué está sucediendo, si tenemos que alertarnos, si tenemos que estar tranquilos, los tucumanos que nos escuchan. Bueno, no hay que asustarse, pero sí tomar ciertas precauciones porque ha empezado a ingresar muchas nieblas y neblinas a toda la región. Todo esto está asociado a este cambio de masa de aire que estamos teniendo, un frente frío que viene avanzando ya por el norte de Argentina, que está trayendo este cambio de tiempo, porque no sé si habrán notado, pero estábamos con valores de temperaturas muy elevados, estábamos con un ambiente demasiado primaveral o veraniego. Bueno, esto va a empezar a retomar un poquito la normalidad. No hubo si bien el frío intenso, pero sí los valores y las condiciones meteorológicas van a empezar a acercarse un poco más a lo que es habitual al mes de junio. Estas nieblas y neblinas están generando una reducción de la visibilidad. En estos momentos, por ejemplo, en San Miguel de Tucumán, la visibilidad es inferior a los cuatro kilómetros, así que si bien no hay que asustarse como se los anuncié recién, sí hay que tomar ciertas precauciones, sobre todo si vamos a conducir y salir a la ruta, porque bueno, se ve muy pocos kilómetros, así que bueno, hay que tomar algunos recaudos. Viste el pantallazo, Cindy, viste el pantallazo de lo que está, habitualmente ahí se ven los cerros azules. Se cerró la mañana, mirá lo que es, se cerró totalmente en minutos. Y cuando estaba previsto hoy había neblina, pero hablaban de que por la tarde el servicio meteorológico iba a estar despejado, ¿no? Sí, porque una cosa no quita la otra. A ver, en el día de hoy, ahora lo que tenemos es como está llegando este frente, bueno, se cerró, estas son las nieblas, son nubes bajas, ¿sí? Que están asociados a este cambio brusco de temperaturas que estamos teniendo. Y después, en el resto de la tarde, a medida que empiece a haber un poquitito más de viento, viento sur, ya estas condiciones empiezan a cambiar, el aire va a empezar a ser un poquitito, un poquitito, esto que quede claro, más seco, y entonces estas nieblas y negrinas van a empezar a disiparse. Pero el resto de la tarde, si bien se espera que no esté tan cerrado, tengan en cuenta de que tampoco se espera que esté completamente despejado. Bien. Vamos a seguir con algo de nubosidad, vamos a seguir con algunas nubes y desmejorando el tiempo ya hacia la última parte del día de hoy. Todo esto asociado al mismo sistema, al mismo frente frío que es el que está avanzando. Ahora, lo que sucedió en Chile, ¿hay alguna probabilidad? Porque hubo muchas tormentas, granizos, hasta inundaciones. Extrañísimo pensar en esta época del año con tanta lluvia, ¿no? Bueno, lo que está ocurriendo en Chile es un fenómeno que es bastante habitual. Lo que, este fenómeno habitual, lo que está originando estas precipitaciones e inundaciones, es que se está desplazando muy poco y está afectando constantemente a la misma zona. Y por eso estamos viendo estas inundaciones, todo esto lo que está ocurriendo en Chile, porque estos sistemas, bueno, generan una lluvia prácticamente constante. Hay que recordar que Chile ya estaba desde hace varios días en una alerta, lo que para nosotros es el equivalente a la alerta de nivel rojo, ¿sí? Al más extremo debido a las fuertes precipitaciones. Todavía va a seguir habiendo algunas lluvias, este sistema sigue generando algunas precipitaciones, pero del lado argentino no es esperable que ocurra lo mismo, ¿sí? Nosotros, si bien tenemos una alerta naranja en la cordillera, vos lo mencionabas recién, este alerta es principalmente por algunas nevadas. A ver, estas nevadas los está generando el mismo sistema que genera estas lluvias en Chile, pero lo que ocurre con la cordillera en este sector es que actúa como una barrera, haciendo que todos los fenómenos queden principalmente del lado chileno y ya no pasen para el lado argentino, ¿sí? La cordillera de alguna manera nos protege de esta situación. Bueno, mala onda los chilenos del Servicio Meteorológico porque decían ingresa a la Argentina. El sistema ingresa a Argentina, no genera los mismos fenómenos. No nos tiren mala onda, hay que decirle. Por favor, me hicieron asustar en una mañana de viernes. Bueno, este sistema genera sí algunas lluvias y algunas nevadas en cordilleras, pero no mucho más que eso. Y también hay que destacar que ese mismo sistema también genera viento sonda. Recuerden que hoy tenemos alerta por viento sonda en algunas provincias del oeste argentino, ¿sí? Y bueno, pero bueno, los fenómenos, como les decía, si bien genera algunas complicaciones del lado argentino, no estamos previendo esas lluvias intensas como tuvo Chile. Bueno, Cindy, mil gracias por dejarme tranquilo, que me hicieron asustar los chilenos, le voy a mandar un mensaje. Me hicieron asustar porque decía, está ingresando a Argentina lo que pasó. Bueno, pero mil gracias por siempre tu gentileza y por informar con tanta precisión de lo que sucede o lo va a suceder prontamente en el país. Te agradezco la comunicación. Les mando un saludo grande a todos. Hasta luego. Pasaba Cindy Fernández del Servicio Meteorológico Nacional, aclarando. Muchachos, muchachos, no se asusten. Era solamente nubes bajas con la neblina. Los chilenos HDP ya no tiraban el quilombo a nosotros. Así que, tranquilos, está todo en orden.